Y continuamos en Ciudad de la Costa, en este caso seguimos en la costa uruguaya obviamente, pero para presenciar un evento en el salón de eventos La Hacienda, donde el grupo Fiancar presentó su nueva marca de autos de alta gama Ginos, conocida ahora como Link & Co. Música Era el momento, era el momento cuando Uruguay se proyectó el mundo con una carrera de autos, con una actividad deportiva, en donde se vio para Latinoamérica y para gran parte del mundo. Uruguay se proyectó. Y Uruguay es el primer país en Latinoamérica que la marca, la marca del grupo Shilling Hot and Blue, como es Link & Co., es en Latinoamérica el primer país que llega acá en Uruguay. Es extraordinario. Ayer cómo mostramos al país. Y ayer cómo mostramos al país a lo largo de todo el fin de semana, no fue ayer, fue a lo largo de este semana, perdón. Y acá tenemos visitas de China, por supuesto, de Japón y de muchos países de Latinoamérica que hoy están participando de este lanzamiento. Y Uruguay pone primera con Link & Co. Esta historia comienza hace unos 7 años, allá del año 2017, tuve la fortuna de poder participar en el lanzamiento de uno de los primeros modelos de Link en la ciudad de Ningbo, en China. Y desde ese momento nació este sentimiento por la marca Link y en conversaciones con el J.D. Holding Group, del cual orgullosamente nuestra empresa forma parte ya hace más de 15 años. Dijimos, bueno, en el momento en el que la marca tenga pensado desembarcar en Latinoamérica, queremos que el grupo Fiancar sea, si no, uno de los primeros representantes. Y hoy se materializa, 7 años después, desembarca Link & Co. en Uruguay como puerta de entrada para Latinoamérica. Y eso para nosotros es un orgullo que lo hayan elegido nuestro país y nuestra empresa para mostrar el potencial de esta marca y de todo el J.D. Holding Group. Así que, muy agradecido en primer lugar, y quiero pedirles a todos un fuerte aplauso para el vicepresidente de Link & Co. Yobal, Mr. Fian y todos los equipos. Yobal, Mr. Fiancar. Yobal, Mr. Fiancar. Nosotros viajes, obviamente, en noviembre. Nos vamos a ir al Black Friday en Panamá, completísimo, incluyendo alojamiento all inclusive en el río de Playa Blanca. Para enero vamos a Camboriú, 9 días para disfrutar de playas, entretenimiento, actividades y también el barco pirata, entre mucho más. Y si quieren disfrutar de la natividad más larga del mundo, natal, luz, al estilo Cicerone, nos vamos a Gramado y Canela en un viaje completísimo de 6 días, salida el 4 de noviembre. Y vamos a estar pasándolo bomba con un montón de paseos y entretenimiento. Así que, amigos, llega la hora de despedirse y yo me voy contento porque sé que los reencuentro el próximo fin de semana. ¡Hasta luego!